este tema con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista y además abogado defensa legal de Samir Villaverde que está colaborando con la justicia en una de las carpetas fiscales que tiene que ver con el puente Tarata 3. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días, Marguerite. Gracias a escucharnos. Doctor, en principio, de lo que se ha revelado hasta el día de hoy de esta consignación, a ver, ¿cuáles son las posibles responsabilidades penales y sobre quién recaerían? Bueno, las posibles responsabilidades penales son bastante amplias. Estamos hablando de la posibilidad de un peculado de uso. Está también, sin ninguna duda, un tema vinculado a un comportamiento en organización criminal. Estaría también posiblemente en discusión si es que alguna de las personas que tenían que rezar los controles, etc., recibió algún tipo de solicitud a través de nadadio, aventaja o algún tipo de presión para permitir el ingreso a esta persona, obstrucción claramente a la justicia. Pues estamos hablando de un prófugo y evidentemente el encubrimiento. Es decir, tenemos ahí un cúmulo de delitos que si es que se suman penas, pues estamos hablando de la posibilidad de que se llegue hasta más de 10 años de privación de libertad. Esto, ¿a quiénes? De acuerdo a ciertas responsabilidades, porque ya hablando directamente del presidente Castillo, porque finalmente sale la orden de palacio de gobierno. Bueno, ahí sería bueno también tenerlo claro, ¿no? Estos son investigaciones que se están llevando a cabo, pero de comprobarse que Fray Vázquez estaba en el avión presidencial, ¿cuál es la responsabilidad del mismo presidente? Presidente, ya la Fiscalía lo tiene claro, es parte de una estructura criminal. Acá se volvería a confirmar actos propios de la organización criminal, sin prejuicio de que si es el presidente, por ejemplo, quien da las instrucciones para que se coloque a su sobrino allí, estaríamos hablando que podría ser autor mediato del peculado de gusto. Doctor Rodríguez, le pedimos unos instantes, vamos a mejorar la comunicación para que los mensajes sean lo suficientemente claros sobre este tema, que evidentemente genera preocupación y genera además muchísimas preguntas, porque es realmente extraño, ¿no? ¿Cómo así llega a colocarse este nombre, Mabel, en un manifiesto de vuelo, Lai Vázquez Castillo? Porque del otro lado también, y se lo escuchaba el doctor Benji Espinosa, el abogado del presidente de la República, que señalaba, a ver, no tendría mucho sentido, si yo quiero ocultar a una persona, si yo quiero utilizar los bienes públicos como el avión presidencial para trasladarlo a Chiclayo, pues coloco un nombre falso, no solo que es el nombre falso. Algo más original. Claro, no le cambio una letra al nombre, porque rápidamente me hace la referencia, como que va contra el sentido común. Así que hay muchas cosas que todavía generan preguntas a partir de esta situación. Y además del hecho de que hay muchas personas que iban en el avión, eran cerca de 33 pasajeros, ¿no? ¿Y qué pasa con los tripulantes también? ¿Qué pasa con los controles? Cuando uno va al Grupo 8 a tomar el avión presidencial, pues debe haber algún tipo de control también, o no lo hay. Porque finalmente aquí lo que se está observando es que no hay ningún tipo de control y seguridad para el presidente de la República. Sea quien ocupe el cargo, sea Castillo, sea quien sea, ¿cuál es el control que se realiza para que se suban las personas que lo acompañan al avión? ¿O es una combi? ¿No? Ese es el problema. Así es, y además de eso, ¿no? Si el presidente de la República está en la capacidad de esquivar esos controles y esos protocolos que deberían ser institucionalizados para proteger justamente a la figura presidencial. A ver, ya estamos conectados justamente para tratar de absolver estas dudas con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Doctor Rodríguez, ahora sí, lo escuchamos mejor. Y planteamos esta serie de preguntas que creo que a todo el mundo le salta, ¿no? ¿No es muy burdo o muy torpe, si voy a querer trasladar a mi sobrino prófugo en el avión presidencial, usar un nombre sumamente parecido? A ver, Omar, creo yo que lo conversábamos justo anoche con Mabel y es absolutamente burdo, pero este gobierno no es la primera vez que tiene comportamientos delictivos que lindan con la torpeza intelectual. Y colocarle, cambiarle solo una letra al nombre, poner un DNI falso, creo yo que es más de lo mismo, es decir, más de este tipo de torpezas en desesperación, en actitudes poco racionales, pero ojo, sin dejar de lado que estamos hablando de una organización criminal bastante peligrosa que se está aprovechando del poder que tiene en el Estado. Eso sí no podemos dejarlo pasar y dejarlo de mencionar para que no se tome superficialmente estos actos que podrían ser poco racionales e inteligentes como si fuesen, pues, simples errores. Estamos hablando de actos delictivos, estamos hablando, como dijo Mabel, de una treintena de personas en el avión y que por lo menos ahí, el 70 u 80% tenía claro que esta persona estaba con una restricción. Ahora bien, el procedimiento, como se sabe, es un procedimiento que parte al hecho del gobierno. Por eso, Mabel, en su pregunta anterior, yo le decía, el presidente puede ser hasta autor inmediato especulado de uso, es decir, él haya dado las instrucciones que este comportamiento se materialice. Ahora, doctor Rodríguez, hemos visto también que hay otras listas de pasajeros de otros días, por ejemplo, este viaje que se realizó a Chachapoyas también el 27 de mayo, en donde la lista de pasajeros figura el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, que hoy, como sabemos, está detenido por el caso del fraude en ejecución de obras públicas que se autorizaron por un decreto de urgencia en el que también se investiga en base a una organización criminal en la que habría participado el presidente Castillo y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. ¿La presencia del alcalde de Anguía en estas circunstancias dan una nueva línea de investigación para el Ministerio Público? ¿Abona más en esta relación de organización criminal? Yo creo que definitivamente hay varios elementos que en su momento creo que el Ministerio Público los va a separar. Es decir, quienes son parte de una comitiva oficial en un viaje presidencial, porque aquellos que simplemente van, entre comillas, de paseo para hacer turismo, obviamente están sufructando recursos del Estado. Y eso, vuelvo a repetirlo, es parte de la imputación que podría construirse por peculado de uso. Ahora, no hay duda también que la cercanía con estas personas que no son parte de la comitiva, que no tienen nada que hacer en el avión presidencial, evidencia los lazos propios de la estructura criminal. Recuerde usted, Omar, hay algo que históricamente se ha reconocido, que es parte del comportamiento de las organizaciones criminales. Dense en cuenta ustedes, por ejemplo, que si está haciendo un vuelo, están reuniéndose varias personas de la organización criminal, en un vuelo es imposible que pueda haber algún tipo de interceptación telefónica. Y a veces utilizan esos mecanismos para tener allí su relación. Varias interrogantes ahí que todavía saltan a la vista. Muchísimas gracias, doctor Julio Rodríguez, por esta entrevista. 8 y 46 de la mañana. Vamos rápidamente a escuchar a los anunciantes. Venimos con más.